¿Te gustaría saber si Jesús se entristece cuando haces algo malo? Tú ya debes haberte entristecido con alguien que te hizo daño, pues lo mismo sucede en relación a Jesús. Cada vez que cometes un error, un pecado, te estás haciendo daño, y esto lo deja muy triste. Porque Él te ama mucho. Jesús sabe que estás creciendo y a veces cometes errores. Por eso, su mano estará siempre extendida para ayudarte a levantarte. Podrás escuchar sus palabras de orientación y motivación cada vez que caigas y todos los días. Entonces, haz tu culto personal cada día para ser un vencedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!